Hola amigos, nos encontramos en la residencia de la familia Soriano y quien les saluda es buen Soriano. Y allá mi querida wife, Maricere. Chef for a day. Es a chef for a day. Y ahorita estamos preparando el almuerzo de este día. Y coméntenos, ¿qué es lo que nos está preparando? En pocas palabras. Es un lunch que consiste en marisierra. Tenemos dos piezas de carne y unos deliciosos camarones que los vamos a acompañar. Síganme por aquí con un rico guacamole. Aquí tenés pepino y tomate. Y aquí puré de papo. Ya cuando tengamos servidos los platos, van a ver la presentación del plato. Continuamos con la preparación de estos deliciosos camarones. Ustedes pueden observar que se ven exquisitos. Y el sabor, por supuesto, estarán en el que es exquisito. Por supuesto, no podía faltar una copa de vino. Estamos listos. Esta es nuestra precelebración del día de San Valentín. Y esta es nuestra precelebración del día de San Valentín. Con un beso. Ok. Buen provecho, ustedes. Bye. Bye. Bueno, después de haber observado y filmado a la chef Manicelli, ya estamos ya sentados aquí a la mesa para disfrutar el plato. Salud. Salud. Salud a ustedes. Salud. Salud.